¿Qué es el IBEX 35? En el resto de Europa ha destacado el FTS 100 británico que se ha subido más de un 1,5% después de una lectura de inflación mucho más moderada de lo previsto en el Reino Unido. La escalada de los precios se ha frenado al 5,5% en junio en el país británico. En el ámbito empresarial destacan los resultados de Goldman Sachs, cuyo beneficio en el segundo trimestre se ha reducido a más de la mitad de lo conseguido en el mismo periodo del año pasado. Al cierre de Wall Street, Netflix y Tesla se confesarán ante los mercados. Además, hoy se habla también de Microsoft, que ayer subió un 3,98% después de anunciar una suscripción a herramientas de inteligencia artificial para los usuarios de Microsoft 365 por un coste de 30 dólares al mes.